No todas las calamidades son castigo de Dios. Juan 9.3, hubo un hombre ciego y le dijeron a Jesús, ¿quién pecó este de sus padres para que haya nacido ciego? Porque hay injusticias en el mundo, es una tierra maldecida por el pecado, que hay virus, que hay enfermedades, y dice, ni este pecó ni sus padres, es lo que dijo Jesús. Esto no es cuestión de que alguno de los dos pecaron, pero Dios lo permitió, yo voy a hacer una sanidad y la gloria de Dios se va a manifestar sobre la vida de este hombre, ¿sí? Eso fue todo. El rey Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Dios y de repente viene Isaías, el profeta, y le dice, arregla tu casa porque te vas a morir. ¿Qué harías que te venga ese mensaje de parte de Dios? Ninguno de nosotros está inmune que eso nos pase, que Dios nos libre, pero nos puede pasar. Y Ezequías no había pecado, no había pecado contra Dios. Entonces, no quiero que alguien se vaya de aquí pensando, si no es cuestión de un castigo de Dios, que digas, es que Dios me está castigando porque tengo cáncer, o Dios me está castigando porque mi hija se rebeló. Bueno, si hubo algo que tú sembraste, puede ser disciplina de Dios o fruto de lo que has cosechado en tu vida, pero no necesariamente todas las calamidades son castigo de Dios. Job es un libro que está en la Biblia para decirnos que a veces el justo sufre sin razón y no podemos explicarnos por qué y no es que Dios te está castigando. El apóstol Pablo sufrió mucho y Dios no lo estaba castigando. Hay castigo de Dios y hay disciplina de Dios, pero también existen pruebas. Dios permite una situación en tu vida que prueba tu carácter y según como tú respondas, va a mostrar si estás caminando o no con Dios, si vas a obedecer a Dios o no. Es una prueba de tu fe. Hay maldad de otros que por culpa de alguien que nos hizo una tranza, que nos hizo daño, sufrimos y no es castigo de Dios sobre ti. Hay calamidades, hay volcanes que explotan, temblores que ocurren y edificios que se colapsan. Hay incendios que suceden, explosiones, accidentes automovilísticos. No necesariamente significa que Dios te está castigando. Hay desastres naturales, hay enfermedades, ya desde nuestro ADN, nuestra alimentación, una célula cancerosa se prolifera y tenemos que estarnos haciendo chequeos constantes en este tiempo que vivimos. Gracias a Dios que vivimos en un tiempo donde ha avanzado mucho la medicina, pero vivimos en un mundo sujeto a la decadencia, a la enfermedad. Hay consecuencias de nuestras acciones. En Romanos 1.28 dice que los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios castiga a los malvados y Dios disciplina a sus hijos. Quiero que te llevas con eso en tu corazón hoy. Dios castiga a los malvados. ¿Alguien de ustedes ha sufrido daño a causa de un malvado? Yo creo que todos podemos levantar la mano o casi todos, ¿sí o no? Bueno, te digo una cosa. De la justicia de este mundo quizás se escapan. De la justicia de Dios nadie jamás se escapa. Pero cuando pensamos en otros decimos, sí, que Dios los discipline, que Dios los castigue. Pero si te ponen una película de cómo tú has tratado a otros, de cómo tú has respondido, de cómo has mostrado falta de amor, decimos, no, señor, a ese no lo disciplines, a ese no lo castigues, solo al malo. Y a veces apuntamos un dedo y tres nos apuntan a nosotros. Dios es justo. Dios ejecuta justo juicio y retribución en esta vida o en la siguiente. ¿Cuál es el propósito del castigo de Dios? Traer justicia, retribución al que hizo maldad. ¿Y el propósito de Dios para sus hijos, cuál es? Destruirte, castigarte, corregir tu vida. ¿Por qué quiere Dios corregir tu vida? ¿Por qué corriges tú a tus hijos? ¿Por qué los odias? ¿Cuántos de ustedes odian a sus hijos? Dice, ay, a veces son tan molestos, pastor, que ya lo confundo. No, nadie. No. ¿Cuántos de ustedes no odiamos a nuestros hijos? Nos sacan de quicio. Sí. Pero no los odiamos. ¿Cuándo los corregimos? ¿Por qué es? Porque queremos que sean formados bien. Los amamos. Queremos una corrección sobre sus vidas. Dios te ama y no quiere castigarte, sino restaurarte. ¿Qué bueno es Dios con Israel, con su pueblo? ¿Con quién es bueno Dios? Con los de limpio corazón. Un poco más y mis pies casi resbalaron, dice el salmista. A ver, ¿por qué resbalaron? Dice, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los malvados. Hay gente que dice, pero mira, mira, ande negocios sucios y la camioneta que trae. Pues sí, ahí están el dinero, pero no tiene paz, no duerme en paz y lo que no sabes es que acortó su vida 20 o 30 años por andar en esos caminos, ¿sí? Dice, tuve envidia al ver cómo prosperan los malvados. ¿Alguna vez te ha pasado? Y yo aquí me mato trabajando y estoy haciendo tranzas y mira, mira, anda de borracho y ya le dieron sus papeles. Anda haciendo fechorías por allá y mira, nos trató mal a la familia, a la cuñada y mira, si así pasa a veces. Y a mí, que sirvo a Dios, mira, aquí estoy sufriendo. Tuve envidia al ver cómo prosperan los malvados. Están llenos de salud, desde acá se ve como que mira y se ríen y la pasan tan bien. No han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. Con burla, orgullo y descaro amenazan a ser maldad y violencia. Es como decir, Señor, ¿por qué permites eso? ¿Dónde estás tú, Dios? Miren a estos malvados. Con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien hoy. Pues a todas horas recibo golpes y soy castigado o castigada todas las mañanas, ¿sí? Me está yendo como en feria, estoy batallando, estoy con problemas y eso que busco a Dios. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. ¿Por qué? A ellos que hacen mal les va tan bien. Tengo envidia de ellos. Solo cuando entré en el santuario de Dios y busqué su rostro, el Señor me hizo entender y comprendí a dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y Señor, los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. Cuando tú, Señor, te levantes como cuando uno despierta de un sueño, despreciará su falsa apariencia. El salmista está confiando que Dios es un Dios justo y que el camino de la maldad y del pecado nunca te va a pagar bien. Tarde o temprano la paga del pecado es muerte. Si no es en esta vida, es en la siguiente que habrá juicio. Yo estuve lleno de amargura. Hermano, no te llenes de amargura si te está yendo mal o si te comparas con otros o tienes envidia. Y en mi corazón sentía dolor porque era un necio que no entendía. Sin embargo, siempre he estado contigo, Dios, y comprendo que me has tomado de la mano, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo? ¿Quién puede ayudarme? Solo tú. Estando contigo, Dios, comprendo que nada más quiero en la tierra que a ti a mi lado. Todo mi ser se consume, estoy pasando por un problema en este momento, pero yo sé que Dios es mi herencia eterna, que nadie me va a quitar y Él es el que sostiene mi corazón. Dios castiga, Dios es un Dios justo. El que ha hecho maldad tarde o temprano la va a pagar porque de Dios nadie se burla. Si nosotros somos los que estamos viviendo en maldad, arrepintámonos y alineamos nuestra vida con Dios. Si tú eres uno de ellos que te has cuestionado y dónde está la justicia de Dios, bueno, Dios tenía esto para ti hoy, decirte descansa en mí, mí es la venganza, yo daré el pago, a ti no te corresponde, déjamelo en mis manos. Descansa, no te amargues, confía en mí, yo soy tu herencia eterna. Vamos a inclinar el rostro en nuestro lugar. Dios bendito, gracias por tu palabra, gracias por este tema tan relevante, Señor, para nuestras vidas. Gracias por ayudarnos a entender que tú eres misericordioso y amoroso, pero también eres fuego consumidor. Qué terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios, gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, porque reconocemos tu misericordia sobre nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida, Señor, en la que caminamos en integridad, en santidad, en honestidad, Señor, que no hacemos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros y tratamos a otros como quisieran que nos trataran a nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en tu verdad, apartados del pecado y de la maldad para agradarte, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Así como estamos, si hay alguien que Dios habló a tu corazón, quizás pensado en Dios solo como fuego consumidor y vimos también la parte que Dios te ama tanto y que su castigo no es para castigarte, sino para corregirte porque te ama, porque quiere que estés en Él, porque quiere darte vida eterna, quiere darte promesas, quiere darte las cosas buenas que Él ha preparado para los que le aman. O quizás tú has vivido en maldad y Dios te dice arrepiéntete, este mensaje es para ti antes de que actúe. No creas que yo solo soy el Dios bonachón que no voy a hacer nada, va a haber un juicio y te estoy mandando este mensaje para que te arrepientas. O quizás hay alguien que dice yo me siento decepcionado de Dios porque me dañaron y no veo la justicia de Dios y Dios hoy te está diciendo que esperes en Él, que confíes en Él. Cualquiera que haya sido, si Dios habló a tu corazón hoy, ahí en tu lugar dile Señor gracias por hablar a mi vida, levanta tu mano en tu lugar dile Señor hablaste a mi corazón hoy, voy a tomar ese consejo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga querido hermano, Dios te bendiga, querida hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria a Dios por esas manos y si hay alguien entre nosotros que no conoce a Jesús como su Salvador, hoy puede ser el día de la salvación, por favor al final acércate conmigo, con alguien de nuestro equipo en el centro de conexión y será un placer orar contigo y asegurarnos que hoy entregas tu vida a Jesús para seguirle. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, te amamos, te exaltamos y te adoramos, a ti sea la gloria Señor, en el nombre de Jesús, amén.